¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos de Canal 28? Les saluda Roberto Uriel. Damos la bienvenida a una emisión más de La Nocturna. En esta ocasión, en el marco de este 17 de junio, que se realizará la Marcha de la Diversidad Sexogenérica aquí en Monterrey, en la capital de Nuevo León. Y justamente teniendo como pretexto ese evento, vamos a hablar un poco acerca de las realidades, los avances, los retos de la diversidad sexogenérica aquí en Nuevo León. Y para ello, me acompañan tres personas especialistas en el tema desde diversos ámbitos en estas cuestiones. De hoy la bienvenida a Gabriela Zamora Carmona, directora para la no discriminación e igualdad de la Secretaría de Igualdad e Inclusión. Doctora, buenas noches, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias. También se encuentra con nosotros Guillermo Ibarra, presidente de la Asociación Civil LGBT+, Rights, Nuevo León. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí. Gracias, Guillermo. Y, por supuesto, a la regidora Ana Eugenia Rodríguez, regidora del Gobierno Municipal de Monterrey. Bienvenida. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Y, bueno, pues vamos a comenzar con la conversación. Y es que me gustaría iniciar poniendo como en contexto este tema aquí en el Estado. ¿Cuál es la realidad de las personas que se identifican a sí mismas como parte de la diversidad LGBTTTIQ+, aquí en Nuevo León? Comenzamos con usted, doctora. ¿Qué nos puede comentar al respecto de cómo se encuentran estas comunidades aquí en el Estado? Gracias. Bueno, pues las personas, primero tendríamos que empezar reconociendo que es un grupo a quien desafortunadamente hemos discriminado mucho y hemos discriminado por desconocimiento, por propios prejuicios que cada uno de nosotros pueda tener, por creencias que, pues, realmente no tienen ningún sustento. Entonces, tendríamos que, me parece, empezar esta plática primero agradeciendo este espacio, estos espacios y poder compartirlos con mis compañeras y mis compañeros. También reconociendo que somos un Estado donde se discrimina a las personas, donde por décadas hemos discriminado a las personas de la diversidad de sexo y género. Y lo más que podríamos también decir o lamentable es que no solo les discriminamos, sino que no reconocemos los grandes aportes que en todos los sentidos han hecho para con nuestra comunidad y nuestra sociedad. Desde aquí también comentar y compartir que las acciones que vamos llevando a cabo desde la Secretaría de Igualdad e Inclusión, donde, pues, tengo el gusto de colaborar, van precisamente en estas tres vertientes, en la no discriminación, en el reconocimiento de la igualdad y dignidad de todas las personas y en el promover la inclusión. Bien, un buen inicio reconociendo justamente esas deudas históricas que tiene el Estado y que tiene la sociedad, ¿verdad?, con estas comunidades. Guillermo, adelante. Sí, pues, mira, primero hay que dejarlo también muy en claro porque de repente creemos que somos un grupo vulnerable, pero realmente es que somos un grupo que nos han vulnerado por mucho tiempo atrás, ¿no? A pesar, digo, yo soy relativamente joven y esto viene desde mucho tiempo atrás, ¿no? O sea, la discriminación, la marginación, que nos estén quitando de nuestros derechos, a veces desde nuestra libertad, de la vida. Yo creo que eso habla mucho de todas estas faltas de oportunidades que tenemos en la política. En LGBT más Rights Nuevo León estamos enfocados justamente a incidir en la política, en esta legislación, a buscar un espacio seguro, que eso es algo también muy importante de destacar de la comunidad LGBT que se crea ese espacio seguro, ¿no? De esa persona que a lo mejor, pues, tuvo dudas, este, de que no cumple con esa heteronorma que se nos ha puesto y ver también, este, de repente, que existen más personas que sienten igual, eso es algo muy padre y es por ese espacio seguro que es la comunidad LGBT. Claro, y aunque como bien lo señalas tú, eres una persona muy joven o joven, es importante conocer la historia, ¿no? Lo que tenemos, nuestra memoria para eso que en el pasado a lo mejor nos afectó, bueno, tratar de corregirlo para el futuro. Regidora, adelante, ¿cuál es el estatus de las diversidades exogenéricas en Nuevo León? Bueno, es muy ambiguo porque en realidad pareciera ser que hemos avanzado mucho, que hoy somos muy visibles. En la marcha anterior hubo cerca de 70 mil personas, una cantidad increíble y monstruosa en este contexto de cómo hemos avanzado desde la primera marcha, en donde hubo 15 personas aproximadamente hasta la última. Pareciera ser que hemos logrado mucho, pero en realidad agradezco que se abran espacios en medios de comunicación en donde podamos difundir las realidades. Y la realidad de la población LGBTQI+, en Nuevo León, es que nos siguen llamando minorías, que nos siguen llamando, como dijo mi compañero, grupo vulnerado, que nos siguen llamando comunidad o comunidades. Y esto justo es lo que hace ver la realidad que no hemos logrado avanzar. No, no somos comunidades, somos una población, un sector de la población a la que se le ha vulnerado sus derechos, derechos que en Nuevo León son prácticamente nulos desde las leyes que nos rigen. No existe una ley para el matrimonio igualitario, no existe una ley de identidad trans en el Estado de Nuevo León, no existe una ley que proteja las adopciones de familias homoparentales y levomaternales. Justo se acaba de aprobar algo muy importante que es la ley contra los Ecosids y dejamos fuera a las infancias LGBTs, que son las principales, no las adolescencias LGBTs, son las más afectadas en este sentido y las hemos dejado fuera en la ley. Entonces, creo que prácticamente estamos... No quiero decir que al inicio de la lucha, porque la lucha costó muchas vidas, pero sí estamos en una posición en la que no hemos avanzado lo que deberíamos de haber avanzado con respecto al reconocimiento de nuestros derechos. Visibles ya somos desde hace muchos años y también costó muchas vidas haber sido visibles, pero las personas que ahora estamos trabajando en el servicio público deberíamos de tener la suficiente vergüenza para hablar de que no hemos dado lo que la población LGBTQI más de Nuevo León necesita, que es el respeto a sus derechos humanos. En Nuevo León no se respeta todavía estos derechos para nuestra población. Entonces, falta todo. Prácticamente. Prácticamente todo. Has enumerado distintas leyes, reglamentos, y prácticamente falta todo en cuestión de un bienestar, de una legislación para estas poblaciones. Y de igualdad de derechos, porque las poblaciones heteronormadas sí tienen estos derechos. Se pueden casar con quien decidan y en el momento de contraer matrimonio tienen una cascada de derechos que les otorga la ley por el hecho de compartir su vida con quien ellos decidieron. Las personas no tienen necesidad de rectificar sus datos en el acta de nacimiento para acceder a un puesto educativo o laboral. Y entonces, desde ahí viene que no tenemos igualdad de derechos con respecto a la población en general. Ya. Hemos enumerado lo que falta, pero ¿sí ha habido algún avance? ¿O qué avances podemos destacar al respecto? Pues realmente los pocos avances que hemos tenido aquí en Nuevo León prácticamente, por así decirlo, nos han caído de rebote. Algo que se legalizó en todo el país o algo que tuvo mucho impacto y que gracias a las personas activistas, gracias a quien defiende los derechos, a quien está constantemente trayendo estos temas a la mesa, llevándolos al Congreso, nos ha podido a lo mejor tener algún avance en eso de las terapias de conversión que mencionaban ahorita. Pero realmente es muy poco, ¿no? Y es súper mega lamentable que hayamos ya llevado la iniciativa al Congreso de Matrimonio Igualitario tres veces, por ejemplo, desde la legislatura pasada, en esta, ahora como colectivo nosotros la presentamos y ni siquiera se toca en la mesa, ¿no? O sea, hay un temor tan grande a tocar esos temas. Entonces, los avances son mínimos. Decía, nos falta todo, pues por desgracia, casi sí nos falta todo, al menos hablando en materia legislativa. Sí. Yo aquí también coincido con lo que previamente nos han compartido la regidora Ana Eugenia Guillermo, pero también poner, creo que esto es una realidad que falta muchísimo por hacer y es un camino que tenemos que hacer no solamente desde el gobierno, la sociedad, jugamos también un papel muy, muy importante porque al final vivimos en una sociedad y somos quienes aceptamos o rechazamos, estigmatizamos a otras poblaciones, pero también en esto poner que sí es un gran avance el poner en la agenda pública y en la política pública y en la política social también este tema. Si bien es cierto que falta mucho por construir y muchos cambios por hacer, también es una realidad que hace una década, dos décadas, eran cosas que ni siquiera se querían mencionar y creo que esto sí representa un avance positivo. También comentarles que hemos, desde la Secretaría de Igualdad e Inclusión, el año pasado se creó la Comisión para la Inclusión y no Discriminación. En esta comisión se han tomado como referencia a 10 grupos de inclusión prioritarias y aquí se llevaron a cabo una serie de mesas de trabajo. Bueno, primero hay quienes conforman esta comisión que son personas de sociedad civil, activistas, defensores de derechos humanos, defensores y defensoras y también dentro de esta agenda de la Comisión para la Inclusión y no Discriminación hay dos temas muy, muy importantes. Por una parte, el de las personas trans, hecho la agenda por ellas y ellos mismos y por otra parte también está el de las personas LGBT y comas de la diversidad de sexo y género y desde aquí han salido una serie de objetivos, líneas de acción que son las que nos van rigiendo en este hacer y bueno, a manera de síntesis, sí reconocer que si bien hay mucho aún por hacer, un primer principio de todo hacer es el dar inicio a nuevas cuestiones y que rompan con cuestiones preestablecidas. Sí, claro, que ahí es lo que señalábamos ahorita, sí ha habido esos avances, pero bueno, falta muchísimo por hacer. Vamos a ir a la primera pausa de este espacio, pero ahorita regresamos para seguir platicando, todavía nos queda muchísimo más en este programa. Volvemos aquí a La Nocturna. Ya regresamos aquí a La Nocturna y bueno, seguimos hablando de la situación de las poblaciones LGBTTTIQ+, aquí en Nuevo León y bueno, pues yo comentaba al inicio de este espacio que uno de los pretextos para hablar de este tema, que igual podemos hablarlo todo el año, pero uno de los motivos es que este sábado se realiza la marcha de la diversidad sexogenérica y bueno, también el próximo 28 de junio se celebra el Día del Orgullo de la población LGBTTTIQ+. Y bueno, justamente en ese sentido me gustaría ir como enumerando lo que Ana Eugenia, la regidora, ahorita mencionaba de qué es lo que nos falta aquí en el Estado. ¿No? Por ejemplo, comenzando por un tema, el registro civil, la rectificación de datos, ¿así se le llama? Sí. ¿Se le llama? ¿Lo tenemos aquí en Nuevo León eso? En el 2019 logramos hacer un trámite administrativo de carácter judicial, ya que anteriormente el Congreso del Estado congeló dos o tres iniciativas, no estoy segura, de ley de identidad. La ley de identidad la dictamina la Suprema Corte de Justicia desde el 2012 que los gobiernos estatales la tendrían que homologar a su Código Civil. En Nuevo León no lo quisieron hacer en tres ocasiones. Y entonces, ante la necesidad urgente de que sucediera, por qué en Nuevo León no decidimos buscar una variante y la variante la encontramos de la mano de la empatía del entonces director del registro civil en esa administración anterior y logramos hacer, brincarnos al Congreso, brincarnos al gobierno y lograr hacer este trámite administrativo de carácter judicial por el cual, por mediante el cual las personas nacidas en Nuevo León que se auto perciban como trans, mayores y menores de edad, pudieran acceder a rectificar sus datos en las actas de nacimiento y pudiéramos tener acceso a un sinfín de beneficios que se nos niegan por el hecho de que nuestro nombre no coincide con nuestra expresión de género. Otra vez, lo educativo, lo laboral, la salud, son muchos temas que vienen en consecuencia de no tener este derecho para las poblaciones trans y no binarias en Nuevo León, por ejemplo. Pero hoy por hoy no está en ley. No está en ley. Repito, es un trámite administrativo. Yo fui la primera en el 2019 que lo logró, la primera persona trans y está en un trámite fácil en el registro civil, pero no existe una ley de identidad. Entonces, pues es esto, ¿no? Cómo seguimos transitando en una situación de buena voluntad. Porque es esto, ¿no? Un trámite administrativo es de buena voluntad, de empatía, pero la ley no me protege como persona trans mi identidad. Entonces, no tengo este derecho en Nuevo León. Ok. ¿Quieren agregar algo respecto de este tema? Sí, nosotros en la organización siempre decimos que lo que no se nombra no existe y aquí aplica totalmente, ¿no? O sea, tal cual, mientras no está escrito en ley, prácticamente, como lo dices, o sea, es una buena voluntad, entonces, en donde el director del registro civil ya no lo quiera hacer, nuestros derechos en dónde quedan, ¿no? Entonces, por eso es bien, bien importante que esté escrito, que lo llevemos a ley y que se realice. Sí, o el día de mañana cambia la administración, llega otro director y ya no. O otro gobernador, ¿sabes? es esto, ¿no? ¿Por qué nuestros derechos no valen como los demás, como los de otros ciudadanos, ¿no? Entonces, no podemos hablar de un avance mientras no tengamos igualdad de derechos. Todas las personas tienen derecho a que sus derechos humanos sean respetados en todas las entidades federativas de México, así lo dicta la Suprema Corte de Justicia y, bueno, pues estamos en un rezago histórico que nos va... Y quería retomar un poquito la pregunta anterior en la que no participé por culpa del corte, pero va, si hemos avanzado en materia de libertades, por ejemplo, ahora podemos transitar un poco más libres, ser visibles, pero creo que, otra vez, ¿no? ¿Por qué tendría que haber ganado ser libre en la ciudad en la que pago impuestos, en la que quiero vivir, en la que quiero transitar libremente? Creo que no deberíamos ni siquiera de nombrarlo como un logro, ¿no? Y otra vez, es un logro que viene desde el activismo, un logro que los gobiernos, el gobierno, el Estado en sus tres niveles de gobierno, no han hecho lo suficiente, ¿no? Y es una pena que nos demos cuenta ahorita en 2023 que somos una población que ya dejó de ser minoría, pero esta minoría no tiene los mismos derechos para vivir en el Estado como toda la ciudadanía, ¿no? Creo que la libertad no debería de ser un logro, ¿no? Las libertades vienen con mis derechos desde que nacimos, de ser como queramos ser, de transitar por donde queramos transitar, de vivir una vida libre de estigmas y de violencia, no deberíamos de tomarlo como un logro, ¿no? El logro debería ser tener los mismos derechos que todas las personas y eso sí es culpa del Estado. Sí, ¿no? Interesante la frase que mencionas porque además el hecho de que la libertad sea como un derecho ganado, pues por el simple hecho de existir, o sea, ya no digas pagar impuestos, simplemente por el hecho de existir. Ajá, porque las mujeres cisgénero y los hombres heteronormados sí tienen derechos de ser y de transitar libremente. Aunque no paguen impuestos. Incluso, ¿no? No vamos a entrar en cuestiones, pero sí tienen derecho a elegir dónde quieren vivir, por qué calle quieren cruzar, qué carrera estudiar, en qué universidad, qué trabajo, acceder a estos puestos tal vez con un poco de meritocracia, pero con la libertad de no ser discriminados. A nosotros nos vamos como pasos atrás, ¿no? Ya ni siquiera llegamos al punto de la meritocracia. No accedemos a las oportunidades por discriminación de ser quienes somos, ¿no? Entonces, esto es algo que debemos de reflexionar y elevar la conversación, ¿no? No nada más de sentirnos orgullosas de nuestra identidad o de nuestra expresión, de nuestra población diversa, sino en verdad saber en qué situación estamos legalmente los y les ciudadanos del Estado de Nuevo León que pertenecemos a la población LGBTQI+. Claro. ¿Doctora? Sí, y bueno, también comparto lo que comenta, pero aquí también es cuando hablamos de derechos que si bien todos debemos de tener los mismos derechos y ser respetados todos los derechos y el acceso a ellos en definitiva es hacia donde debemos de estar trabajando y es hacia donde estamos haciendo nuestros esfuerzos para lograrlo. sí quisiera también comentar que no solamente se trata de la cuestión del derecho, por ejemplo, que hay muchos en todos ellos, está el derecho a la identidad como lo mencionaba, pero el derecho a la no discriminación es otro derecho que todas las personas tenemos, no obstante, no es respetado y eso también tenemos que ponerlo sobre la mesa y sobre la agenda pública y también están pues el derecho a tener una familia, el derecho al trabajo y creo que se trata ciertamente de derechos pero del reconocimiento de la dignidad de las personas que es la base sobre la cual debemos de estar partiendo y trabajando en todo momento. Vamos a ir a la segunda pausa de este espacio, ahorita regresamos para seguir platicando más acerca de este tema, continuamos aquí en La Nocturna, no se vayan. Bien, estamos de regreso aquí en La Nocturna y seguimos hablando de este tema, la población LGBTIQ+, aquí en Nuevo León, cómo se encuentra, cuáles son los avances y los retos pendientes y me gustaría iniciar este bloque hablando un poco de algunas cifras que comparte la encuesta Cómo vamos Nuevo León que sabemos, aunque hay cifras o estudios de carácter nacional, incluso ya también INEGI está contemplando a la población de las disidencias sexogenéricas, ya lo contempla también INEGI pero siempre es muy interesante como el enfoque local y cómo vamos Nuevo León pues lo tiene, dice su más reciente encuesta porcentaje de personas que consideran que se discriminan a la gente por su orientación sexual en conjunto ronda arriba del 35% de la población no sé si esta cifra sea un poco baja porque bueno pues siempre sea como que existe esa percepción de que aquí Nuevo León y en particular la zona metropolitana de Monterrey es como una zona difícil en cuanto a discriminación pero bueno ahorita quiero escuchar sus apreciaciones y también por su identidad o expresión de género las personas consideran que se discrimina el 26.7% de las personas consideran que se discrimina aquí en Nuevo León por su identidad o su expresión de género o por ser persona trans ¿cómo ven estas cifras ustedes? en definitiva somos un estado que discrimina somos el segundo estado que acaba de hecho de salir los resultados de la encuesta sobre discriminación y somos el segundo estado del país donde más se discrimina en definitiva también es una realidad que a las personas de la diversidad de sexo y género están dentro de estos grupos que no solo han sido históricamente discriminados sino que se les sigue discriminando y dentro de este grupo podríamos digo están las personas trans que son las que más se les discrimina no solo en términos del acceso a sus derechos sino prácticamente en todo tienen dificultad de acceso para todos los derechos dentro también otra de las cosas que hay que destacar es que dentro del marco de la discriminación hemos estado hablando de la dificultad en principio del no reconocimiento a la identidad que es un derecho que todos tenemos pero adicionalmente a esto otro de los grandes problemas a los que nos vamos enfrentando es la dificultad que tienen de acceso a empleos formales y esta dificultad también que van presentando para pues ser reconocidos a través de sus saberes y de sus haceres entonces dentro de todo el marco de la discriminación creo que también tendríamos que retomar este tema de la dificultad que tienen para el empleo que son uno de los grupos mayormente discriminados y en el caso también de las personas trans es uno de los grupos donde más bueno hay quienes se cometen más delitos en contra de esta población hay muchos transfeminicidios lo comentábamos antes de esta pues de este diálogo con la regidora de pues que todo este proceso ha cobrado también muchas vidas que no reconocemos y me gustaría también tomar este espacio para reconocer a todas estas personas que ya no están pero que ha sido gracias a ellas que hoy podamos tener este diálogo en donde tomamos un tema y reconocemos a todas las personas porque ha sido pues desafortunadamente gracias al trabajo que ellos tuvieron que hacer en el sentido de que perdieron la vida por visibilizar a quienes ahora estamos aquí presentes exacto Ana Eugenia retomando el tema de las cifras creo que las cifras que da como vamos Nuevo León es un colectivo bastante fuerte con muchísima credibilidad han hecho un trabajo bastante bueno durante muchos años pero sí como parte de la población diversa desde hace muchos años conozco cifras que no coinciden en gran medida es porque vivimos en una sociedad en donde todavía hay un nicho muy fuerte de doble moral también está el miedo de ser visibles porque no encontramos espacios seguros para poder ser visiblemente lo que en verdad somos creo que las estadísticas no me dejan tan contenta incluso también existen sesgos porque únicamente encuestan a personas en línea y donde queda toda esta población que no tiene acceso a internet creo que es un buen ejercicio respeto muchísimo esto pero sí incluso la del INE que lanzaron en 2021 habla de cerca de 900 mil personas trans que se autorreconocen como trans en el país y creo que somos muchísimas más ¿no? está cuando hablamos de las cifras claro que tiene que venir acompañadas del sesgo y de la discriminación del miedo a no ser visibles en una sociedad construidas del machismo desde la discriminación desde la heteronorme la que si tú no eres parte de un perfil heteronormado entonces no eres una persona a la que podamos invitar a la repartición de derechos en el estado de Nuevo León ¿no? y es bien triste que podamos estar hablando cuántas personas se auto perciben o cuántas personas entran en ciertas categorías cuando lo más importante es retomar el tema de la discriminación la discriminación viene acompañada de tres factores bien importantes ¿no? que es el desconocimiento la doble moral y el sesgo ¿no? no tenemos acceso a información no queremos reconocer que discriminamos a otra persona solamente por el hecho de ser quien es y hay ciertos factores que todavía en nuestra sociedad neodolonesa nos dejan en claro que para algunas cosas la doble moral sí nos permite acceder como por ejemplo las mujeres trans que ejercen trabajo sexual ellas no son discriminadas por su cliente heterocis ellas sí son pagadas bastante bien y son invitadas a un encuentro que un hombre las está invitando pero este mismo hombre sería incapaz de reconocer públicamente atracción por ellas ser incapaz públicamente de ofrecerles un trabajo en una empresa ser incapaz de acompañarlas en su defensa de derecho a una vida libre de discriminación en cualquier institución educativa incluso sería incapaz de nombrarlas en una institución religiosa pero sí es capaz de poder invitarlas a un encuentro sexual entonces desde aquí parte una doble moral que nos deja fuera de muchas listas de muchas encuestas a las poblaciones trans incluso hay personas que recurren a los shows de transformismo y solamente te necesito para que entretengas en mi fiesta en mi baby shower en mi celebración pero fuera de ahí no eres una persona con la que yo quiero convivir a la que yo le pueda tener confianza para abrirle las puertas de mi mundo y tener un armado porque eres una persona incluso a veces nos catalogan como de segundo nivel y va otra vez la discriminación bien acompañada de que no tenemos los mismos derechos de que el estado nos los negó y entonces eso me hace pensar o eso le hace pensar a un grupo o a un sector de la población que somos ciudadanos de segundo nivel por esto porque viene acompañado de muchísimas cosas y estas muchísimas cosas no son creo culpa o trabajo de la sociedad como tal el reconocimiento de nuestros derechos sí o sí viene del estado ni siquiera tendríamos que trabajar en cuestionar por qué yo no tengo los mismos derechos que tú y la persona que violenta mis derechos es bien fácil al momento de que yo los tuviera ganados también o que los tuviera respetados te puedo denunciar por discriminación te puedo denunciar porque estás atentando contra mi libertad al derecho a la identidad y no sucede no sucede porque no tenemos estos derechos creo que la doble moral en Nuevo León va de la mano con la discriminación y esto afecta muchísimo a las poblaciones sobre todo las poblaciones trans quienes teníamos anteriormente tres sectores laborales el trabajo sexual el trabajo de salud y belleza o el trabajo del show de transformismo fuera de ahí no servíamos prácticamente para nada entonces y esto pues es discriminación doble moral y falta de derechos pues entonces que necesito para hacer para que también sea una ciudadana con los mismos derechos que cualquier otra en el estado en el que me los niega y con esa negativa me obliga o me permite únicamente acceder a tres oficios ¿por qué? no podríamos estar así no podemos avanzar como sociedad si los derechos de las poblaciones trans o no podemos avanzar a hablar de avance dentro de la población LGBT si los derechos de la población trans todavía ni siquiera se pueden nombrar sí mira yo quisiera compartir con con ustedes algunos datos de la encuesta nacional sobre diversidad de género 2022 y particularmente en Nuevo León porque esto nos va también nos permite como reconocer en términos no hablemos de números son personas en todo momento y desde ahí abordar también esta situación Nuevo León somos el quinto lugar con mayor cantidad de personas que se autodefinen como LGBTIQ+. esto representa a 286 mil 490 personas de 15 años y más es una realidad no a todas las personas probablemente les censaron pero sí es un hecho que estamos hablando de un número muy significativo de personas ¿por qué? porque esto también si lo vemos con relación a la población total del estado es el 6.6% de nuestra población y otro dato que creo que también nos resulta muy relevante este es a nivel nacional pero que toma relación con todo lo que hemos estado hablando es que en nuestro país cuatro de cada diez personas de 12 a 49 años opinan que la orientación sexual provoca mucha división entre las personas y consideran que no estarían dispuestas a permitir que en sus casas vivieran personas LGBTIQ+. cuatro de cada diez cuatro de cada diez esto es a nivel nacional y es justo lo que nos han compartido Guillermo y la regidora Ana Eugenia este es el escenario de nuestro país es el escenario también de nuestro estado y es también la base sobre la cual estamos trabajando y por qué es un grupo de inclusión prioritaria y por qué todos nuestros esfuerzos deben de estar vinculados a igualdad en derechos por supuesto y también a la inclusión bien vamos a vamos a vamos a quedarnos con estas cifras y vamos a marcar el siguiente corte que ya es el último y regresamos para ir presentando conclusiones acerca de este de este tema no se vayan seguimos aquí en la nocturna ya estamos de regreso en la nocturna y antes de irnos a la pausa nos quedamos con estas cifras alarmantes de la realidad de la población LGBTT y QMAS aquí en México en general y bueno estas son estas son las cifras que están ahí no puestas pero habrá como una cifra negra habrá habrá gente que no desee responder a estas encuestas yo les decía ahorita en la pausa que yo tengo amigos y amigas que me perdonen pero no estoy diciendo nombres pero tengo personas conocidas que jamás responderían a una encuesta de este tipo si te llaman del INEGI y te preguntan de que oye tú te identificas a ti mismo o misma o mismo como persona de la diversidad sexogenérica dirían que no eso es una realidad imagínate si esta si esta cifra oficial es así preocupante la realidad cuál será regidora pues es que justo lo estamos platicando cuando nos acerquemos a cifras reales va a ser cuando tengamos las mismas garantías en nuestros derechos para poder salir libremente autorreconocernos como parte de la población si una persona permanece en el closet desde un privilegio en el que puede transitar libremente sin violencia y con el respeto a sus derechos pues muchas veces prefieren quedarse ahí y es respetable tampoco podemos juzgar a quien no quiere salir porque no todos los espacios son seguros porque no todos los derechos van a ser los mismos y entonces hay gente que pues ve con objetividad su vida desde una posición heteronormada y aparte es como socialmente construida porque la construyeron para que fueran así las personas que no son LGBT libres y con respeto a sus derechos entonces creo que que si volvamos a decirlo y a reconocerlo porque no mientras el Estado no garantice los derechos de todas las personas o mejor dicho todos los derechos para todas las personas vamos a seguir teniendo este tipo de censos en los que nuestros amigos no van a estar porque no quieren ser parte de una estadística que los va a poner en una situación de vulnerabilidad a causa de que no tienen los derechos fuera del clóset que si tienen dentro del clóset y que triste volvemos a repetirlo si es culpa del Estado y que también pues digo por una parte si es muy cierto cuando hablamos de la población o la cantidad de población LGBT si entra enormemente que no todos se atreven a salir del clóset por temor porque en el clóset a lo mejor estamos o creemos estar dentro de un privilegio pues digo siempre a nosotros se nos ha dicho no quieres estar en la política sí pero no puedes decir que eres homosexual entonces eso también va generando ya pues uno ni move que diga que no ya estamos aquí y orgullosamente lo decimos y orgullosamente se lucha por esos derechos pero quienes no o quienes están pasando por ese proceso también cuando se o las estadísticas que hablan de discriminación o sea hay un temor y hay una culpa tan grande que muchas veces preguntas oye te has sentido discriminado y aunque des ejemplos hay gente que no sabe que realmente se le está vulnerando o que se le está discriminando porque normalizamos tanto acciones que no son normales o sea normalizamos una violencia y creemos que es normal que está bien o sea yo estudio ingeniería en FIME y recuerdo o sea yo no podía ir agarrado de la mano de mi novio en ese entonces antes de pandemia porque los guardias nos decían que no o sea si estábamos abrazados ¿hay discriminación en las escuelas? claro totalmente yo creo que es donde se vive mucho en la universidad totalmente y por guardias y por académicos y por maestros entonces es todo un tema en el que no sabes ni siquiera que te están discriminando o sea yo en ese momento decía a lo mejor igual por la culpa a lo mejor si fue la emoción etcétera la agarras la mano y luego sientes culpa y más si alguien viene y te dice que eso no está bien o que aquí no entonces es una ok entonces eso no está bien y luego ya entiendes que tienes todo el derecho de agarrarle la mano a tu pareja de darle un beso de abrazarle porque si fuera una pareja heterosexual eso no hubiera pasado o sea nadie le hubiera dicho aquí no o sea porque al parecer el respeto al infancia porque nos dicen que queremos pervertir y demás eso solo se da de este lado pero en el lado heterosexual ahí no les importa ¿no? claro no y me llama la atención porque bueno las universidades en teoría su base es como la libertad de pensamiento ¿no? entonces a partir de ahí te preguntas ¿por qué sigue sucediendo esto en las universidades? y Ana Eugenia teníamos por ahí también pendiente el tema de algunas otras legislaciones la adopción ¿también está pendiente en Congreso de aprobar? si no existe esto lo han logrado los grupos de activistas durante muchos años a base de sentencias y a base de amparos y peleando ¿no? en los registros civiles y vuelvo a lo mismo ¿no? ¿por qué tendríamos los ciudadanos que pelear por derechos que tienen otros ciudadanos y unos no? entonces sí está igual ¿no? pendiente ¿qué estará pasando en Congreso? ¿por qué todas estas iniciativas leyes están ahí congeladas? porque vivimos otra vez te lo repito en una sociedad doble moral en la que pareciera que los temas que que atañen a la población de LGBTQI y más son menores no son importantes hace unos meses justo en el Parlamento LGBT Rights comenté algo muy poderoso que que a mí me hace cimbrar mucho ¿no? los los habitantes de Nuevo León las personas que vivimos o transitamos por el estado de Nuevo León padecemos un sinfín de necesidades el transporte la basura la contaminación el acceso a la educación el acceso a la salud el acceso a la recreación por inseguridad y muchas necesidades que todos conocemos y que salen diario en el periódico ahora imagínate que tú como persona LGBT vives esas mismas carencias y aparte te discriminan ¿sabes? seguimos viendo estos temas como menores pero en mi vida me estás aumentando las piedritas a mi costal ¿sabes? gracias a que el estado quiere seguir viendo estos temas menores yo tengo que como mujer trans que en algún momento decidí estudiar una carrera universitaria entonces tengo que viajar en un transporte deficiente tengo que caminar por calles oscuras y que no tienen una buena pavimentación tengo que ser víctima de la delincuencia ¿de la violencia de género? ajá eso vamos a dejarlo a un lado vamos a hablar de las necesidades que sí son importantes para el congreso la iluminación el sistema de salud a todas estas problemáticas le sumo que soy una mujer trans que no tengo derecho a tener un nombre que se identifique con mi expresión de género y esta acción hace que batalle para tener acceso a una educación media superior esta acción hace que aún terminando una carrera no tenga el mismo piso parejo para ejercer la profesión que estudié en cualquier empresa entonces seguimos pensando que son temas menores pero a un sector de la población le estás poniendo más trabas a libre desarrollo de su vida claro entonces es esto ¿qué falta? pues justo vamos a a una sola voz y a una sola acción terminar por entender que todos los derechos son para todas las personas no podemos seguir viendo como 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 que el congreso legisla únicamente para ciertos grupos y para otros de menor importancia no porque a final de cuentas lo hemos empujado desde el activismo el hecho de que yo esté aquí ha sido una lucha histórica de muchas generaciones de mujeres trans que han sufrido que han vivido que han peleado y en algún momento no voy a ser la única ni la primera va a haber muchas más que se lo van a echar en cara estos partidos políticos en algún momento y que van a terminar por aceptarlo no pueden estar jugando no pueden estar perfilando cuáles derechos si son importantes y cuáles no cuáles reglamentos y cuáles leyes son más importantes que otras creo que estos que los derechos que les que le han quitado a la población LGBTQI más ya ni siquiera deberían de estar a consideración de si lo podemos votar o no si lo podemos legislar si lo podemos cabildear son derechos que ya deberían de estar en este momento en un proceso de aprobación para que entonces pudiéramos tener un piso parejo y al menos decir pues vamos a hacer la fila de dos horas en el transporte público me la aviento porque tenemos un transporte público deficiente pero al menos ya no me van a discriminar al menos ya tengo legalidad sobre mi identidad al menos ya puedo acceder a un servicio de salud en donde me van a llamar por mi nombre ¿sabes? no me voy a sentir vulnerada no me voy a sentir violentada al acceder a un servicio de salud que incluso en algunos momentos me convendría más a mí pues automedicarme porque en el espacio de salud me van a victimizar y me van a discriminar entonces creo que ya estamos en un momento en el que ni siquiera deberíamos de estarnos cuestionando si son necesarios la aprobación de los derechos de la población LGBTQ y más y repito las personas que llegamos aquí llegamos heredando una lucha histórica y deberíamos de tener la suficiente vergüenza y la suficiente decencia de decir nos toca a nosotras nosotros trabajar desde lo legislativo las necesidades que ya mataron a mucha gente se nos acaba el tiempo quisiera cerrar con la cita que este sábado tiene un gran número de población que vive aquí en Nuevo León cuál es su percepción Ana Eugenia comenzamos contigo de la marcha rompan todo quemen todo griten todo necesitamos elegirle nuestros derechos ya y esto se lo digo a la ciudadanía exijan que se respeten sus derechos porque los tenemos nos los han quitado y a mis compañeros de gobierno pues hay que tener tantita vergüenza para trabajar un poquito más el tema antes de ponernos la bandera el día de la marcha y decir que somos incluyentes la inclusión no va de una foto simbólica la inclusión verdadera de los servidores públicos va de trabajar y de presionar porque estos derechos sean una realidad para todas todos y todos los ciudadanos de Nuevo León gracias Ana Eugenia Guillermo claro este pues sí es un punto muy muy importante no o sea realmente el que salgamos el que gritemos el que exijamos nuestros derechos no que yo creo que ese es el el objetivo principal de esta marcha y si vemos pues el inicio surge justamente de eso no de esos abusos por parte de gobierno por gente que que ya no se quiso quedar callada que quiso salir este a luchar a gritar su derecho y claro con todo el toque de los colores de nuestra bandera de ese orgullo que a veces nos dicen orgullo de qué pues tenemos orgullo de muchas cosas no este y pues yo creo que si lo estamos haciendo muy bien si las éteres no están soportando creo que que algo estamos haciendo bien exacto gracias Guillermo doctora y bueno pues también esta es una una celebración de la diversidad también reconozcamos que la diversidad nos enriquece y justo la marcha pues toma esta base no ha sido un trabajo de muchas personas de muchos años de ir ganando terreno de reconocer de demostrarnos que que tienen los mismos derechos que debemos de tener todas las personas y justo también pues es momento de de reconocer de celebrar de hacer no creo que debamos de tener una marcha un solo día más bien debemos de reconocer los derechos y la dignidad de todas las personas en todo momento y todo el tiempo y bueno es un principio que debemos de seguir trabajando construyendo desde todos nuestros ámbitos perfecto algún medio de contacto doctora para algún alguien que desee comunicarse con usted si bueno a la secretaría de igualdad e inclusión si quieren podemos el espacio para poder poner los teléfonos y también si quisiera como tomar este espacio perdón a manera de anuncio pero la marcha va a empezar a dar inicio las actividades a partir de las 2 de la tarde en el arco de la independencia como tal el recorrido de la marcha empezará a las 5 de la tarde para concluir en palacio y también decirles que a lo largo o en este trayecto hay muchas dependencias que están trabajando de manera coordinada 50 dependencias 70 servicios diferentes que se estarán ofreciendo creo que vale la pena hacerlo y también durante este marco también pues va a haber matrimonios igualitarios que es algo de lo que estábamos platicando en esta pues en este programa y creo que cada año ha ido creciendo y son pues todos estos derechos que debemos de seguir reconociendo muchos servicios que va a haber ahí en la marcha muchas gracias doctora tu medio de contacto Guillermo redes sociales de la asociación claro es bueno en Instagram nos encuentran a la organización como arroba LGBT rights nl síganos estamos igual a un mensaje tenemos el próximo viernes este 23 de junio el debate juvenil LGBT en el senado de la república que va a ser un evento histórico entonces estamos en la organización realmente muy emocionadas y vienen muchas actividades también aquí en Nuevo León principalmente para impulsar crear un espacio seguro incidir en la legislación y pues también mi Instagram personal Memo y Rodríguez muy bien gracias no se pierde la sesión de Cabildo justo el día 28 que es el día internacional de la lucha de la población diversa porque vamos a tener por ahí una sorpresa con el LGBT rights en gobierno de Monterrey una noticia muy importante para todos justo ese día en la sesión de Cabildo del día 28 perfecto vamos a estar en Twitter en Instagram y en Facebook arroba Ana Eugenia MTY perfecto Ana Eugenia ahí te seguimos ahí nos encontramos gracias gracias por habernos acompañado y gracias a ustedes que sintonizaron la nocturna nos vemos la próxima semana con más temas de actualidad pásenla muy bien